hola hola y buenos días estimados y apreciados estudiantes de cálculo vectorial un gusto nuevamente en saludarlos he diseñado el siguiente vídeo para desarrollar la temática correspondiente a la tercera semana de clase sí entonces antes de iniciar vamos a hacer un repaso por donde habíamos quedado la semana anterior recordemos que la semana pasada estuvimos estudiando lo que es la parte de vectores ortogonales habíamos estudiado el ángulo entre dos vectores cuál es el ángulo entre dos vectores también habíamos estudiado el producto punto habíamos estudiado cuáles son las ecuaciones de la recta en el espacio que son las ecuaciones que ustedes ven ahí en la presentación sí entonces recordemos que la ecuación que nosotros tenemos aquí arriba esta ecuación que vemos aquí esa ecuación nosotros le llamamos la ecuación vectorial de la recta y con esa ecuación con la ecuación vectorial nosotros podemos inferir las otras ecuaciones podemos sacar las ecuaciones paramétricas y podemos sacar las ecuaciones simétricas entonces es muy importante que todos estemos familiarizados con este con esta con este conjunto de ecuaciones que ustedes ven allí como podemos reescribir la ecuación vectorial como podemos reescribir las ecuaciones paramétricas y cómo podemos reescribir las ecuaciones simétricas entonces es muy importante que tengamos presente este conjunto de ecuaciones entonces la semana anterior nosotros veníamos trabajando algo como esto no vamos a poner por aquí x y zeta igual x 0 y 0 z 0 más tres veces el vector de dirección cuyas componentes son b1 b2 b3 si nosotros nos damos cuenta la semana la semana anterior esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como el vector de dirección recordemos que el vector de dirección nos da la dirección y la orientación de una recta tanto en el plano como en el espacio entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es ver cómo es la ecuación vectorial de la recta en el espacio porque ya nosotros conocemos por cálculo diferencial cómo es el comportamiento o cómo es la ecuación de una recta en el plano pero nosotros acá pues vamos a trabajar todo lo que vamos a hacer aquí va a ser con relación al espacio no al espacio tridimensional en r3 entonces este que este punto que ustedes ven aquí es un punto inicial y es un punto inicial entonces para nosotros poder inferir la ecuación vectorial de la recta es muy importante que conozcamos el vector de dirección recordemos que el vector de dirección tiene componente b1 b2 y b3 entonces eso es muy importante que nosotros tengamos presente en una ecuación de la recta que es lo que básicamente que es lo que necesitamos entonces aquí el punto inicial y el vector de dirección juega un papel trascendental entonces esto es lo que nosotros conocemos como la ecuación vectorial de la recta en el espacio la ecuación vectorial de la recta en el espacio ahora a partir de esta ecuación vectorial nosotros podemos deducir las ecuaciones paramétricas si usted se da cuenta y lo voy a hacer de un color diferente aquí me van a salir tres ecuaciones por ejemplo si nosotros tomamos la primera componente del lado izquierdo y la primera componente de cada uno de los términos que están a la derecha es igual entonces miren lo que nos va a salir si el lado izquierdo cogemos x que es la primera componente va a ser igual voy a coger la primera componente del lado derecho del signo igual entonces aquí me aparece x0 más el t recordemos que t es un parámetro recordemos que nosotros le llamamos parámetro o se le denomina parámetro de la ecuación porque toma valores reales toma valores distintos sobre la recta numérica eso es lo que nosotros conocemos como un parámetro aquí t pertenece a los reales un parámetro es una variable que puede tomar valores distintos puede tomar distintos valores sobre la recta numérica entonces es muy importante que tengamos presente entonces si nosotros nos damos cuenta aquí t está acompañado con la primera componente del vector de dirección entonces aquí nosotros podemos colocar t veces v1 y si seguimos con la misma con el mismo análisis entonces vamos a tener que y es igual a y0 más t veces la segunda componente del vector de dirección y finalizamos que z igual a z0 más t veces la tercera componente del vector de dirección nos damos cuenta ya habíamos dicho que aquí t es un parámetro t pertenece a los reales t es un parámetro sí, habíamos dicho que se le llama parámetro de la ecuación porque ella toma valores diferentes sobre la recta numérica sí entonces cuando nosotros creemos que un parámetro es una variable que puede tomar distintos valores entonces nosotros también podemos inferir que vamos a tener distintos valores a otra a cada una de las variables que vemos allí sí entonces aquí estas ecuaciones cuando tenemos el parámetro t nosotros le conocemos y se le llaman las ecuaciones paramétricas esas son las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio de la recta en el espacio ahora si nosotros nos damos cuenta esto que está aquí lo voy a llamar 1 esto que está aquí lo voy a llamar 2 y esto que está aquí lo voy a llamar 3 entonces si nosotros despejamos t en la ecuación 1 que nos va a salir nos va a salir esto y lo voy a hacer aquí arriba si yo despejo de 1 de la ecuación 1 despejo t entonces miren cómo me va a quedar t va a ser igual a qué a x menos x0 sobre b sub 1 ahora lo mismo esto que está aquí lo puedo llamar 4 de la ecuación 2 también hacemos lo mismo de la ecuación 2 si despejamos t entonces aquí me va a quedar que t es igual a y menos 10 0 sobre b sub 2 y esto que está aquí lo voy a llamar 5 y finalmente de 3 entonces lo voy a hacer aquí de un color diferente por ejemplo de 3 si despejamos nuevamente t entonces aquí me va a quedar que t es igual a z menos z 0 sobre b sub 3 y esto desde aquí lo voy a llamar 6 entonces miren que tenemos 4, 5, 6 en ambos están despejados t el parámetro t entonces si nosotros igualamos si nosotros igualamos esas ecuaciones miren lo que nos a donde llegamos igualando 4, 5, y 6 vamos a obtener lo siguiente por ejemplo vamos a obtener que x menos x 0 sobre b sub 1 es igual a y menos y 0 sobre b sub 2 y esto que está aquí es igual a z menos z 0 sobre b sub 3 y estas ecuaciones escútenme aquí muchachos es lo que nosotros conocemos como las ecuaciones simétricas unas ecuaciones simétricas de la recta en el espacio es lo que conocemos como las ecuaciones simétricas de la recta en el espacio entonces miren la importancia de este conjunto de ecuaciones si tenemos la ecuación de forma vectorial nosotros podemos encontrar las ecuaciones paramétricas haciendo digamos desglosando a partir de la ecuación vectorial si la desarmamos nos van a salir las ecuaciones paramétricas y una vez que tengamos las ecuaciones paramétricas despejando el el parámetro t en cada una de las ecuaciones de las tres ecuaciones entonces nos van a salir las famosas ecuaciones simétricas entonces estas ecuaciones es fundamental que nosotros la podamos identificar este concepto porque en algún momento vamos a hacer uso de ella y es fundamental que nosotros desde ahora la podamos la podamos saber operar si entonces básicamente ahí se las dejo en algún momento vamos a hacer uso de ella especialmente cuando estemos estudiando la distancia cuál es la distancia que hay entre un punto y una recta la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio entonces es fundamental que podamos nosotros saber cómo es el comportamiento de manera vectorial cómo es el comportamiento de manera paramétrica y cómo es el comportamiento de manera sinétrica entonces ahí les dejo aquí donde finalizamos la semana anterior entonces a mí me gusta realizar en cada clase donde finalizamos me gusta realizar como un bosquejo como un repaso de dónde habíamos quedado para poder conectar lo que vamos a hacer a continuación entonces miren lo que vamos a hacer ahora y aquí es donde va a empezar básicamente la sesión de hoy por ejemplo si ustedes se dan cuenta miren lo que nos dicen aquí dado un punto inicial miren lo que pasa aquí me dan un punto inicial las coordenadas del punto inicial tiene un 2 un 2 3 y me dan un vector de dirección cuyas componentes son 2 1 menos 5 vamos a trasladar el problema acá a la pizarra entonces sería nuestro primer ejercicio entonces tenemos un punto inicial cuyas coordenadas son 1 2 y 3 y además tenemos un vector de dirección que tiene componente 2 1 menos 5 2 1 menos 5 entonces miren lo que va a pasar aquí nosotros podemos deducir a partir de esta información podemos deducir cuál es la ecuación vectorial de la recta sin ningún problema lo podemos inferir porque ya sabemos cómo es el comportamiento o cómo es la estructura que debe tener la ecuación vectorial ya habíamos dicho que la ecuación vectorial ella se comporta de esta manera x y z es igual a x 0 y 0 z 0 más t veces el vector de dirección b1 b2 y b3 pero nos damos cuenta que a mí el punto inicial me lo dan si ustedes se dan cuenta las coordenadas de p sub 0 son x 0 y 0 y z 0 las coordenadas las componentes del vector de dirección aquí sería mi b1 aquí sería mi b sub 2 y acá tenemos a b sub 3 entonces qué va a pasar aquí cuando nosotros seguimos operando esta parte mira dónde vamos a ver cuando nosotros reescribimos la información que nos da en la fórmula o en la ecuación o en la ecuación vectorial de la recta vamos a obtener los 7 entonces aquí tenemos x y z es igual a x 0 pero quién es x 0 1 quién es y sub 0 2 quién es z 0 z sub 0 es igual a 3 más t veces el vector de dirección pero las componentes del vector de dirección son b1 b1 en mi caso es 2 b sub 2 en mi caso es 1 y b sub 3 en mi caso es menos 5 esto que ustedes ven aquí es lo que ya hemos dicho es la ecuación vectorial de la recta en el espacio ahora a partir de la ecuación vectorial yo puedo inferir las ecuaciones paramétricas entonces las ecuaciones paramétricas van a ser estas entonces aquí yo puedo yo puedo colocar lo siguiente que x es igual a 1 más 2t y es igual a 2 más más t y por último z es igual a 3 más menos 5 por t sería menos 5t entonces yo puedo poner aquí inmediatamente 5t si recordemos que aquí t es un parámetro aquí t representa un parámetro que está en los reales y aquí t también es un parámetro que pertenece a los reales ahora si ustedes se dan cuenta esto que está aquí es lo que nosotros conocemos conocemos como las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio ese conjunto de ecuaciones que ustedes ven allí es lo que nosotros conocemos como las ecuaciones paramétricas ahora si nosotros nos ponemos a despejar t en cada una de esas ecuaciones yo puedo decir esto no tengo necesidad de despejar t simplemente yo puedo hacer el despeje mentalmente sin necesidad de despejar t para cada una de las ecuaciones yo puedo decir esto ¿no? por ejemplo si yo despejo t en 1 recordemos que este es 1 este es 2 y este es 3 para que lo tengan como referencia si en la ecuación 1 yo despejo t aquí me queda esto ¿no? x menos 1 sobre el la sobre 2 ¿no? porque recordemos que ese 2 hace referencia a b1 que sería la primera componente del vector de dirección esto que está aquí es igual analizamos la ecuación 2 y despejamos t entonces aquí me queda y menos 2 sobre este procesor entiende que aquí el coeficiente de t es 1 entonces aquí viene 1 que sería b2 si ustedes se dan cuenta sería esto y esto que está aquí es igual a en la ecuación 3 si despejamos t entonces aquí me queda z menos 3 sobre menos 5 y esto que tenemos aquí es lo que usted conoce como las ecuaciones simétricas de la recta en el espacio esas son las ecuaciones simétricas de la recta en el espacio entonces es muy importante que a partir cuando nosotros tenemos un punto inicial y conocemos el vector de dirección es muy importante que sepamos manipular de esta forma a partir de la ecuación vectorial nosotros la podemos desarmar y ahí podemos decir cómo es la estructura de la ecuación vectorial de la recta y además podemos decir cómo son las ecuaciones paramétricas de la recta y podemos decir cómo es la estructura de las ecuaciones simétricas de la recta en el espacio entonces es muy importante que conozcamos la estructura para cada uno de estas ecuaciones entonces aquí finaliza el repaso por donde hayamos quedado y vamos a dar inicio básicamente a la sesión de hoy y lo que vamos a estudiar hoy con lo cual vamos a arrancar es prácticamente analizar esta definición esta definición nos va a dar nosotros la estructura de de cómo es la ecuación del plano en el espacio entonces miren lo que nos dice en esta definición la voy a resaltar aquí miren lo que nos dice si n es un vector dado verdad si n es un vector dado diferente del vector cero y además conocemos un punto inicial cuyas coordenadas son x cero y cero y z cero entonces el conjunto de los puntos para los cuales el vector p cero de p y n son ortogonales son los que van a definir al plano entonces miren lo que lo que nos dice esto nos dice que este vector que vemos aquí que al final es un segmento dirigido esto que está aquí sabemos que es un segmento dirigido y sabemos cómo se calcula las componentes de un segmento dirigido y además tengo este vector esto que está aquí sabemos que es un segmento dirigido sabemos que un segmento dirigido se calcula de esta forma ¿no? punto final que sería p menos el punto inicial que es p cero ¿sí o no? eso lo sabemos ¿no? punto final menos el punto inicial y tengo a n n es un vector normal n para nosotros es el vector normal y aquí aparece un nuevo término de vectores ¿no? vector normal pero ¿qué es el vector normal muchachos? el vector normal es un vector que es perpendicular al plano el vector normal siempre es un vector vamos a ver aquí el vector normal es un vector que es perpendicular al plano ¿sí? el vector normal siempre es un vector que es perpendicular al plano entonces miren lo que nos está diciendo aquí y aquí aparece un término que para nosotros ya es conocido ¿no? nos dice que el segmento dirigido p cero e p y el vector normal son ortogonales recordemos cuando dos vectores son ortogonales entonces la semana anterior habíamos dicho que si yo tengo dos vectores si yo tengo un vector a y tengo un vector b entonces vamos a decir que a y b son ortogonales entonces a y b son ortogonales si y solamente si el producto punto de a punto b es igual a cero eso lo habíamos dicho la semana pasada dos vectores son ortogonales si y solamente si el producto punto entre ellos es igual a cero entonces miren lo que nos dice esto que el segmento dirigido p cero p y el vector normal son ortogonales pero además nos dice que con estos dos vectores que ustedes ven ahí que son ortogonales significa que el producto punto entre ellos es cero bueno esos dos vectores son los que van a definir el plano que pasa por ese punto inicial y tiene como vector normal a este vector cuyas componentes son a b y c entonces este vector normal que ya habíamos dicho es un vector que va a ser siempre perpendicular al plano tiene componente a b y c si entonces con base a esta definición nosotros eh ahorita la vamos a a poner en práctica porque esta definición es fundamental para demostrar el teorema que vamos a ver a continuación si entonces el siguiente teorema nos dice a nosotros cuál es la ecuación del plano si entonces teniendo en cuenta el el siguiente teorema vamos a demostrarlo y vamos a a poder contextualizar esta definición vamos a ver cómo podemos aplicar esta definición pero es muy importante que no perdamos de vista que eh esta esta definición básicamente lo que nos está diciendo es que el vector normal y el segmento dirigido P0 de P son ortogonales eso significa que el producto punto entre ellos es igual a cero porque eso es lo que nos dice la definición de vectores ortogonales dos vectores van a ser ortogonales si y solamente si el producto punto entre ellos es igual a cero si también sabemos que cuando tenemos dos vectores ortogonales eso también podemos decir que el ángulo que se forma entre ellos es un ángulo recto eh y al ser un ángulo recto sabemos que es un ángulo que mide exactamente 90 grados si entonces voy borrando aquí para poder mostrarles lo que viene a continuación entonces miren y miren el siguiente teorema el siguiente teorema nos dice como es la ecuación del plano entonces miren lo que necesitamos para demostrar la ecuación del plano necesitamos un punto inicial que sería el punto P0 y además necesitamos las componentes del vector normal las componentes del vector normal son n igual a abc son las componentes del vector normal y el punto inicial tiene coordenadas x cero y cero y z cero entonces miren lo que nos dice este teorema si P0 es un punto del plano y n es un vector normal al plano entonces la ecuación del plano la podemos dar así esto es lo que nosotros conocemos conocemos como la ecuación del plano eso es lo que nosotros conocemos como la ecuación del plano entonces que voy a hacer vamos a demostrar ese teorema como lo podemos demostrar bueno aplicando la definición que vimos ahorita que en que se resume la definición que les acabo de mostrar bueno me dice que el segmento P0P el segmento dirigido P0P y el vector normal son ortogonales son ortogonales al ser ortogonales eso significa que el producto punto entre P0P y el vector normal del plano es igual a cero entonces vamos a tomar la definición la vamos a aplicar aquí para poder demostrar ese teorema y que voy a demostrar voy a demostrar de donde sale esa ecuación tengamos presente la ecuación A que multiplica X menos X0 más B que multiplica Y menos Y0 más C que multiplica Z menos Z0 eso igual a cero eso es lo que nosotros conocemos como la ecuación del plano tengamos esa ecuación ahí en el papel entonces voy a trasladar el teorema a la pizarra digital y vamos a hacer la demostración vamos a ubicar aquí nos en blanco entonces que nos dice el teorema vamos a ver aquí teorema teorema número uno el teorema número uno nos está diciendo que si yo si nosotros tenemos un punto un punto inicial cuyas coordenadas son X0 Y0 y Z0 y además conocemos un vector normal del plano que tiene componentes A B C entonces este cuando nosotros tenemos el punto inicial y tenemos el vector normal recordemos que esto que está aquí es el vector normal y ya sabemos que el vector normal siempre es un vector que es perpendicular al plano entonces se va a cumplir esto muchachos entonces se tiene esto ¿no? que A que multiplica AX menos X0 más B que multiplica Y menos Y0 más C que multiplica Z menos Z0 esto que está aquí es igual a 0 entonces ya sabemos que eso es lo que nosotros conocemos como la ecuación del plano eso es lo que nosotros conocemos como la ecuación del plano entonces vamos a demostrar este teorema para demostrar este teorema voy a poner aquí demostración entonces voy a hacer un bloqueo de lo que está pasando entonces vamos a dibujar aquí un plano un plano cualquiera yo tengo este plano por aquí ahí tenemos ese plano ahora por aquí tengo un punto inicial que es el que a mí me da por acá tengo vamos a poner aquí un segmento de recta entonces aquí tenemos el punto inicial P0 ya sabemos que las eh coordenadas del punto inicial son X0 Y0 y Z0 y el punto eh el punto digamos sobre esta recta vamos a ubicar un punto un punto final que sería este ¿no? voy a poner por aquí que este es el punto P sabemos y ese punto P va a tener eh eh coordenadas X, Y, Z ok vamos a ver aquí que el punto P tiene coordenadas X, Y, Z y por acá tengo un vector normal al plano si por acá tenemos un vector normal al plano entonces vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a hacerle aquí por acá tengo un vector normal al plano entonces aquí tenemos acá tengo un vector normal al plano ese vector normal que ustedes ven aquí tiene componentes A, B, C entonces este vector normal siempre va a ser un vector que es perpendicular al plano muchachos siempre va a ser perpendicular al plano si entonces recordemos que estamos haciendo aquí la demostración voy a inferir de donde sale esa ecuación entonces la definición que acabamos de mencionar ahorita que nos dice la definición y voy a borrar aquí para poder contextualizar un poco la definición que habíamos mencionado ahorita la definición nos dice lo siguiente que el segmento dirigido P, C, O, P y el vector normal son ortodonales entonces voy a partir de allí entonces mire lo que vamos a colocar aquí el segmento dirigido P, C, O, P y N son ortodonales son ortodonales pero al ser ortodonales por definición se cumple esto ¿no? que el punto el producto punto entre P, C, O, P y el vector normal debe cumplir esta condición que debe ser igual a cero porque dos vectores son ortodonales si y solamente si el producto punto entre ellos es igual a cero listo ya tengo el producto punto voy a calcular ese producto punto pero para calcular ese producto punto necesitamos saber quién es P, C, O, P entonces para calcular quién es P, C, O, P lo voy a calcular aquí abajito lo voy a poner aquí P, C, O, P recordemos que es un segmento dirigido y cómo se calcula las componentes de un segmento dirigido ya eso lo sabemos porque eso lo estudiamos la semana anterior entonces P, C, O, P aquí es igual bueno esto va a ser igual al punto final que sería P menos el punto inicial que es P0 pero esto que está aquí es igual punto final que es P pero ¿quién es P? aquí lo resalto las coordenadas del punto final son X, Y, Z entonces aquí colocamos X, Y, Z menos el punto inicial pero ¿quién es el punto inicial? bueno las coordenadas del punto inicial son X0, Y0, Z0 entonces aquí colocamos X0, Y0, Z0 entonces cuando nosotros calculamos esa diferencia tenemos una diferencia de de componentes ahí entonces esto que está aquí lo vamos a calcular de la siguiente manera estamos calculando las componentes de un segmento dirigido entonces esto que está aquí por definición esto va a ser X, menos X0 Y, menos Y0 Z, menos Z0 entonces ya tenemos las componentes del segmento dirigido esto es lo que voy a poner aquí en ese producto punto cuando nosotros seguimos la secuencia del ejercicio miren X, menos Y0, Z, menos Z0 le vamos a aplicar el producto punto con el vector normal pero ¿quién es el vector normal? el vector normal tiene componentes ABC entonces aquí voy a poner A, B, C y esto que está aquí está igual a 0 aplicamos el producto punto por definición del producto punto recordemos que el producto punto entre los dos vectores es la sumatoria de los productos componente a componente entonces esto que está aquí me va a quedar así aquí me va a quedar miren lo que me va a quedar A, que multiplica a X, menos X0 más la segunda componente B, que multiplica a Y, menos Y0 más C que multiplica a Z, menos Z0 Z, menos Z0 y esto que está aquí es igual a 0 ¿y esto quién es muchachos? bueno muchachos esto que está aquí es lo que nosotros conocemos conocemos como la ecuación del plano esto es lo que nosotros conocemos como la ecuación del plano y eso era lo que nosotros queríamos demostrar desde un principio ¿no? porque si usted se da cuenta cuando nos vamos al problema eso es lo que nosotros queríamos demostrar y aquí lo pueden verificar A, X, menos X0 más B, Y, menos Y0 más Z, que multiplica Z, menos Z0 igual a 0 sería esto ¿no? A, X, menos X0 más B, Y, menos Y0 más C que multiplica Z, menos Z0 igual a 0 eso es lo que conocemos como la ecuación del plano o sea que para nosotros poder inferir la ecuación del plano es muy importante que nosotros conozcamos el punto inicial y conozcamos las coordenadas del vector normal ¿sí? entonces eso es muy importante que lo tengamos presente tomando la idea de la demostración nosotros podemos determinar o podemos encontrar la ecuación del plano sin ningún problema ¿sí? entonces veamos eh... eh... vámonos a la parte operativa ¿sí? a la parte aplicada voy a volar aquí y miren el siguiente ejercicio que vamos a realizar vamos a realizar el primer ejercicio ¿qué nos dice el primer ejercicio? si nosotros nos damos cuenta en el primer ejercicio nos dice obtenga la ecuación del plano que contenga el punto 1, 2, 3 y tenga a n como vector normal 3i menos 4j más K entonces ¿qué vamos a hacer? bueno... vamos a... vamos a determinar cuál es la ecuación del plano ¿sí? pero para determinar cuál es la ecuación del plano entonces voy a tomar los datos que me suminita el problema y lo vamos a llevar a la pizarra entonces para hacer eso mire lo que voy a hacer vamos a tomar primero eh... los datos que nos dan y lo vamos a llevar a la pizarra entonces vamos a coger el punto P0 el punto P0 es este ¿no? vamos a ver aquí segundo ejercicio tengo un punto P0 cuyas coordenadas son 1, 2, 3 1, 2, 3 y además de eso tenemos un método normal al plano y ese método normal es 3i menos 4j más K 3i menos 4j más K 3i menos 4j más K esto que está aquí yo lo puedo reescribir de esta forma ustedes 3 menos 4 1 recordemos que eh... un vector ya sea en R2 o sea en R3 lo podemos reescribir en términos de vectores unitarios y eso lo hicimos en algún momento cuando estábamos estudiando vectores unitarios en la dirección IJ en R2 o en la dirección IJK en R3 ¿sí? todos estamos familiarizados con ese tipo de de notación porque nosotros en algún momento habíamos mencionado que podíamos reescribir un vector ya sea componente a componente o ya sea en términos de vectores unitarios ¿sí? entonces miren lo que voy a hacer como me interesa que un segmento dirigido con el vector normal sea eh... sea ortogonal entonces voy a coger un punto cualquiera sobre la recta ese punto va a tener eh... coordenadas X, Y, Z entonces miren lo que va a pasar aquí voy a poner aquí solución vamos a determinar si ustedes se dan cuenta nos están preguntando obtenga una ecuación del plano a partir de esa información entonces miren lo que voy a hacer vamos a obtener una ecuación del plano pero para obtener una ecuación del plano lo que yo quiero realizar básicamente es hacer lo siguiente eh... vamos a crear aquí el segmento dirigido P0 de P pero por definición P0 de P aquí aquí es igual bueno punto final recordemos que estoy buscando yo estoy buscando eh... que el segmento dirigido P0 de P y el IN sean ortogonales ¿no? al ser ortogonales el producto punto entre ellos es igual el producto punto entre ellos es igual a cero ¿sí? eso va por aquí entre paréntesis eh... eso pasa porque ellos son ortogonales ahora al ser ellos ortogonales el producto punto es cero por definición entonces pero ¿quién es P0 de P? bueno vamos a calcularlo P0 de P por definición esto es lo que conocemos como NASCO vamos a calcular cuáles son las componentes de un segmento dirigido que ya sabemos que se calcula punto final menos el punto inicial pero el punto final ¿quién es? el punto final aquí lo tengo lo voy a señalar de color azul las coordenadas del punto final son X, Y, Z entonces aquí tenemos X, Y, Z menos P0 pero ¿quién es P0? ¿cuáles son las coordenadas del punto inicial? bueno el punto inicial tiene coordenadas 1, 2, 3 entonces aquí tenemos 1, 2, 3 esto que ustedes ven aquí es lo mismo que tener X, menos 1 Y, menos 2 Z, menos 3 ¿eso no? entonces eso es lo que esas van a ser las componentes del segmento dirigido ahora cuando nosotros estamos armando el producto punto sabemos que el producto punto entre el segmento dirigido con el vector normal el producto punto debe ser 0 entonces vamos a calcular el producto punto entonces aquí me va a dar P0 de P pero ¿quién es P0 de P? bueno ya lo acabamos de calcular X, menos 1 Y, menos 2 Z, menos 3 producto punto con el vector normal pero ¿quién es el vector normal? y aquí lo señalo miren ¿quién es el vector normal? el vector normal tiene el componente 3, 4, 3, menos 4, 1 bueno entonces aquí yo puedo poner 3, menos 4 1 y esto que está aquí es igual a 0 del lado izquierdo de esa desigualdad vamos a aplicar la definición del producto punto pero ¿qué me dice el producto punto? el producto punto entre los dos vectores se define como la sumatoria del producto componente a componente esto quiere decir que yo puedo hacer esto aquí me queda la primera componente 3 que multiplica no escribirlo bien 3 que multiplica a X, menos 1 más la segunda componente menos 4 que multiplica a Y, menos 2 más 1 la tercera componente 1 que multiplica a la tercera componente del segmento dirigido sería Z, menos 3 y esto que está aquí es igual a 0 aplicamos aquí distributivas miren, podemos operar el 3 en cada uno de los términos que están dentro del paréntesis al final de cuentas esto que está aquí es igual 3 por X vamos a hacer esto vamos a multiplicar 3 por X y voy a multiplicar 3 por menos 1 luego voy a multiplicar menos 4 por Y y menos 4 por menos 2 luego voy a multiplicar 1 por Z y luego 1 por menos 3 al final de cuentas vamos a llegar a esto 3 por X 3X 3 por menos 1 menos 3 menos 4 por Y entonces aquí me sale menos 4Y menos por menos entonces aquí me sale más menos 4 por menos 2 es lo mismo que tener 8 positivo porque menos por menos da más más 1 por Z aquí tengo Z y 1 por menos 3 aquí me sale menos 3 y esto que está aquí es igual a 0 entonces miren lo que voy a hacer vamos a reducir términos semejantes cuando nosotros reducimos términos semejantes esto que está aquí se traduce en lo siguiente si usted se da cuenta cual es una variable le voy a señalar de color verde color diferente 3X menos 4Y y acá por acá por acá tenemos Z al final de cuentas esto que está aquí es esto ¿no? 3X menos 4Y más Z ahora me voy a concentrar en los términos independientes y lo voy a seleccionar de color amarillo acá tengo menos 3 menos 3 si le sumo 8 positivo eso me da 5 positivo 5 positivo le quito 3 eso me daría 2 positivo al final de cuentas yo puedo poner aquí Z más 2 igual a 0 y esto es lo que conocemos como la ecuación del plano era lo que inicialmente queríamos encontrar desde un principio eso es la ecuación del plano que pasa por el punto inicial cuyas coordenadas son 1, 2, 3 y tiene como vector normal al plano 3, menos 4, 1 si las componentes del vector normal son 3, menos 4, 1 entonces la ecuación sería 3X menos 4Y más Z más 2 igual a 0 es lo que conocemos como la ecuación del plano así como hicimos ahora podemos encontrar la ecuación del plano de cualquier podemos encontrar la ecuación del plano a partir de cualquier punto y cualquier vector normal que nos den si entonces es muy importante que siempre lo tengamos presente ahora supongamos que si yo no les doy el vector normal eso puede pasar supongamos que yo les doy una ecuación del plano pero no les doy el vector normal entonces cuando a mi me da la ecuación del plano nosotros podemos inferir sin ningún problema cual sería el vector normal al plano si ustedes se dan cuenta y aquí lo voy a señalar cual fue la ecuación del plano que hemos obtenido la voy a poner aquí la ecuación del plano que nosotros acabamos de de hallar fue esta ¿no? 3X menos 4Y más Z más 2 igual a 0 ya sabemos que esa fue la ecuación del plano que nos dio ahora si usted se da cuenta cuando a mi me dan solamente la ecuación del plano yo puedo inferir sin ningún problema cual es el vector normal asociado a esa ecuación entonces mire si usted se da cuenta y lo voy a señalar aquí de color amarillo los los coeficientes que hacen que están con la con las respectivas variables que están ahí son los que definen el vector normal si usted se da cuenta este 3 el 3 de las X es la primera componente del vector normal y aquí está el 3 menos 4Y el coeficiente de Y es la segunda componente del vector normal y se sobreentiende que aquí tengo un 1 invisible 1 por Z el coeficiente de Z es 1 y ese 1 es la tercera componente del vector normal si entonces cuando a mi me dan me dan la ecuación la ecuación del plano nosotros podemos inferir sin ningún problema cual sería el vector normal asociado a esa ecuación si ojo con esos comentarios que estoy haciendo aquí porque son eh fundamentales para muchas de las cuentas que en algún momento estaremos realizando ahora un estudiante me puede decir lo siguiente esto que está aquí lo voy a borrar me puede decir profe pero eh listo ustedes hemos encontrado la ecuación del plano a partir de la definición porque si ustedes se dan cuenta lo que yo hice voy a aplicar la definición pero si yo quiero aplicar el teorema un estudiante me puede decir eso profe pero si yo quiero aplicar el teorema bueno si queremos aplicar el teorema que ya lo podemos usar porque está demostrado podemos encontrar la ecuación del plano y sería un segundo un segundo camino sería una segunda forma si ustedes se dan cuenta cuál es la ecuación del plano que nos dice el teorema el teorema nos dice esto el teorema nos dice lo siguiente esto es lo que nos está diciendo el teorema ax-x0 más y más b y menos y 0 más c que multiplica z-z0 igual 0 esa es la ecuación del plano entonces voy a coger el punto inicial y voy a coger el vector normal y lo vamos a reemplazar aquí y lo voy a hacer de color azul entonces cuál es el punto inicial si ustedes se dan cuenta el punto inicial lo tengo es 1 2 3 entonces lo voy a coger aquí punto inicial lo vamos a copiarlo aquí arriba peso 0 es 1 2 3 y quién es el vector normal al plano bueno el vector normal es 3 3 menos 4 1 3 menos 4 3 menos 4 1 entonces si ustedes se dan cuenta en la ecuación del plano que es esto que está aquí abajo en la parte inferior del teorema entonces mire lo que está pasando aquí me aparece un a aquí me aparece un b y aquí me aparece un c y recordemos que esas son las componentes del vector normal porque recordemos que el vector normal es a b y c no sé eso que quiere decir muchacho eso quiere decir lo siguiente que el vector normal que yo tengo yo puedo colocar esto sin ningún problema que el vector normal aquí yo puedo poner a aquí yo puedo este es mi b y este es mi c y quién va a ser x0 y 0 y 7 a 0 bueno recordemos que la componente del punto inicial siempre son x0 y 0 y z0 y aquí lo pueden confirmar y aquí están las componentes del vector normal y aquí están las coordenadas del punto entonces en mi punto inicial este sería mi x0 la segunda componente sería y0 y la tercera componente sería z0 entonces con base de esto yo puedo hacer lo siguiente voy a borrar aquí voy a borrar aquí borro aquí y mire lo que voy a hacer voy a ir sigue la secuencia de izquierda a derecha aquí aparece a pero quien es a a vale 3 entonces aquí me aparece 3 que multiplica a x menos x0 pero quien es x0 en mi punto inicial la primera componente sería 1 la primera componente sería 1 más b pero quien es b b b menos 4 no sé aquí coloco menos 4 que multiplica a menos 4 que multiplica a y menos y0 pero quien es y0 sería la segunda coordenada del punto inicial en mi caso sería 2 más c pero quien es c c es la tercera componente del vector normal que sería 1 1 que multiplica a z menos z0 pero quien es z0 recordemos que z0 es la tercera componente del punto inicial que a mi me da entonces yo puedo poner aquí z menos 3 igual a 0 si usted se da cuenta esto que está aquí ya está por acá y aquí se lo voy a mostrar miren donde está eso 3x-1 aquí está y lo voy a señalar de color amarillo de color amarillo voy a señalar donde hemos quedado esto que está aquí voy haciendo el mismo ejercicio por otra vía aquí lo hice aplicando la definición allá en la otra en la en la en la presentación lo estoy haciendo aplicando el teorema y miren que va a ser lo mismo 3x-1 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 más menos 4 por y menos 2 menos 4 por y menos 2 menos 4 por y menos 2 más 1 que multiplica z menos 3 más 1 que multiplica z menos 3 eso quiere decir que de aquí en adelante lo que es este procedimiento lo que es este procedimiento hay que hacerlo ya de aquí para allá esta parte es fino eso sí hay que hacer entonces hay que hacer lo mismo no se multiplica 3 por x 3x menos 3 menos 4 por y menos por menos aquí me quedaría 8 más z menos 3 igual a 0 entonces aquí me va a quedar 3x menos 4y colocamos las variables más z términos semejantes con relación a los coeficientes entonces aquí me queda menos 3 más 8 menos 3 más 8 me da 5 positivo 5 le quitamos 3 aquí me daría 2 positivo y esto que está aquí igual a 0 y esto que está aquí es la ecuación del plano y aquí lo hice aplicando el teorema y me da lo mismo miren 3x menos 4y 3x menos 4y más z más 2 igual a 0 más z más 2 igual a 0 entonces miren también tenemos otra vía para encontrar o determinar la ecuación del plano como les dije en matemática hay muchos caminos para realizar un ejercicio pero todos los caminos nos van a conducir a la misma respuesta siempre y cuando hayamos aplicado procedimientos lógicos adecuados y que estén correctos entonces es muy importante que eso siempre lo tengamos que hacer hagamos otro ejercicio sería nuestro ejercicio número 3 voy a borrar aquí hagamos otro ejercicio por ejemplo voy a hacer el tercero nos dice en el tercer ejercicio nos dice encontrar una ecuación del plano que contenga el punto inicial 6 3 2 y tenga n como vector normal menos 2 y menos j más 5k entonces esto que está aquí básicamente es esto vamos a buscar aquí una hoja en blanco entonces miren lo que va a pasar aquí vamos a buscar una ecuación del plano que contenga el punto inicial entonces el punto inicial a mi me lo dan p0 sería 6 3 2 6 3 2 y tengo un vector normal un vector normal al plano cuyas componentes son menos 2 y se va a poner aquí menos 2 menos j entonces se va a poner aquí menos 1 5k entonces se va a poner aquí 5 recordemos que esto que está aquí es un vector que está en t3 eso no es el vector normal estaba escrito en términos de vector unitario y aquí lo hemos reescrito en términos componentes a componentes entonces vamos a encontrar la ecuación del plano sabemos que la ecuación del plano es esta a que multiplica a x menos x cero más b que multiplica a y menos y cero más c que multiplica a z menos z cero esto que está aquí es igual a cero entonces miren lo que va a pasar recordemos que a veces son las componentes del vector normal al plano en mi caso a es menos 2 entonces voy a señalar aquí aparece a entonces aquí a sería menos 2 entonces aquí me aparece menos 2 que multiplica a x menos x cero pero quien es x cero x cero sería 6 entonces aquí colocamos 6 más b pero quien es b es la segunda componente del vector normal al plano que sería menos 1 entonces aquí colocamos menos 1 que multiplica a y menos y cero pero quien es y cero y cero sería la coordenada del punto inicial que sería 3 más más c pero quien es c c sería la tercera componente del vector normal en ese caso sería 5 5 que multiplica a z menos z cero pero quien es z cero recordemos que z cero sería la tercera coordenada del punto inicial que sería 2 y esto que está aquí es igual a cero hacemos el producto que ustedes ven aquí la multiplicación usual que nosotros conocemos aquí me queda menos 2 por x menos 12 menos por menos aquí me sale más 2 por 6 igual a 12 menos 1 por y más por menos da menos menos 1 por y sería menos y menos por menos aquí me sale que es igual a más 1 por 3 igual a 3 más 5 por z 5 por z sería 5 z 5 por menos 2 aquí me sale que es igual a 10 y esto igual a cero entonces miren lo que voy a hacer vamos a jugar vamos a poner las variables vamos a no hay términos semejantes con relación a las variables porque nada más aparece en esta me aparece en esta no tenemos términos semejantes por lo tanto voy a poner aquí menos 2x menos y menos y más 5 z y esto que está aquí vamos a jugar con los términos independientes que sería 12 sería 3 12 más 3 sería 15 15 el equito 10 serían 5 positivo entonces que voy a poner 5 positivo igual a 0 entonces aquí hemos llegado menos 2x menos y más 5 z más 5 igual a 0 yo lo puedo dejar aquí esto es lo que usted conoce como la ecuación del plano esa ecuación del plano como ustedes la ven yo la puedo dejar así o puedo multiplicar por menos 1 en ambos lados si multiplicamos por menos 1 esa ecuación esto que está aquí es lo mismo que tener 2x es más y menos 5z menos 5 igual a 0 y también eso también sería la ecuación del plano sino que aquí la hemos multiplicado por menos 1 si arriba lo que hicimos voy a multiplicar por menos 1 y ah la hemos recrito de esa forma eso también puede suceder a veces cuando usted encuentra la ecuación del plano puede que la ecuación del plano haya quedado negativa en su totalidad y entonces lo que se hace normalmente es multiplicar por menos 1 para reescribir los términos de una forma digamos que desde desde las equ sean eh sean positivos entonces uno usualmente la multiplican por menos 1 pero si usted la quiere dejar como está arriba la puede dejar sin ningún problema vamos a borrar esta parte y mire lo que viene a continuación mire el siguiente teorema lo que fue lo que lo que les dije ahorita no si ABC son diferentes de cerros la gráfica de la ecuación de la forma cuando yo me encuentre una ecuación que tiene esta forma esta es la otra forma que tiene una ecuación la ecuación del plano sería la estructura general si ahorita les mostré la ecuación digamos la ecuación vectorial del plano acá pues esta es la estructura general del plano el plano siempre tiene esta estructura AX más BY más CZ más D si usted se da cuenta en la ecuación que acabamos de obtener voy a poner aquí AX más BY más CZ más D igual 0 el plano siempre tiene esa estructura si usted se da cuenta lo voy a señalar aquí de color amarillo A sería menos 2 B sería el menos 1 que aparece ahí nosotros entienden que aquí tengo un menos 1 sería ese menos 1 más CZ C sería este círculo y mire aquí quién es D quién es D D es el término independiente el término independiente siempre va a ser un valor numérico sea positivo o sea negativo en mi caso va a ser D entonces si usted se da cuenta cuando nosotros encontramos la ecuación del plano si ya digamos ya desglosada entonces cuando la ecuación del plano está desglosada ella siempre va a tener esa estructura AX más BY más CZ más D igual 0 y aquí nosotros podemos deducir sin ningún problema cuál es el vector normal el vector normal del plano cuando me lo dan es ABC que es C recordemos que ABC son los coeficientes de la variable AXY y C ¿sí? y eso es lo que nos está diciendo el teorema cuando nosotros cuando nosotros tenemos la ecuación del plano ya desglosada ¿sí? en su totalidad entonces el vector normal del plano ¿sí? el vector normal del plano va a tener componente ABC donde A sería el coeficiente de X B sería el coeficiente de Y y C sería el coeficiente de Z y D recordemos que D es el término independiente es un valor positivo o puede ser un valor negativo es muy importante ahí que desde ya lo podamos tener preferido voy a borrar esta parte y mire lo que viene a continuación ¿sí? miren este ejercicio este teorema en algún momento lo vamos a tener lo vamos a a a utilizar entonces tengamos el teorema ya a la mano primero pues vamos a a realizar unos problemas con relación a la ecuación del plano supongamos que ahora no me dan el vector normal entonces si no me dan el vector normal tenemos que eh localizar en en otro caso cuando no me dan el vector normal tenemos que localizar ese vector ¿cómo podemos localizar nosotros ese vector? bueno el vector bueno el vector para poder localizar ese vector eh hay que hacer un conjunto de procedimientos que ya les voy a mostrar los cuales nos va a ayudar nos va a permitir poder encontrar la ecuación del plano entonces miren lo que va a pasar aquí entonces vamos a trasladar el ejercicio a la pizarra me voy a concentrar en el ejercicio número 1 miren cual es el ejercicio número 1 sería esto determine la ecuación del plano otra vez me dicen que determine la ecuación del plano pero miren que el vector normal ya no me lo dan el vector normal no me lo dan pero además me dan tres puntos me dan un punto P me dan el punto Q y me dan un punto R con cada una de esas coordenadas que están ahí entonces nos están diciendo determine una ecuación del plano entonces tenemos que calcular una ecuación del plano a partir de esos tres puntos entonces me voy a dirigir a la pizarra digital y vamos a copiar esos puntos que nos dan para eso voy a poner aquí cuarto ejercicio entonces vamos a borrar esto y miren lo que va a pasar acá determine una ecuación del plano que pasa por el punto 1,3,2 entonces me dan el punto me dan el punto 1,3,2 además me dan el punto Q que tiene coordenadas 3,2,2,2 3,2,2,2 y me dan el punto R que tiene coordenadas 2,1,3 2,1,3 entonces tenemos que hallar la ecuación del plano entonces miren lo que voy a hacer vamos a dibujar aquí un plano y miren lo que voy a hacer voy a poner aquí un punto inicial como referencia tengo tres puntos con que yo tome un punto como referencia es suficiente entonces yo puedo hacer esto ese punto lo proyectamos por acá y ese punto de referencia lo proyectamos por acá entonces miren lo que va a pasar el punto que voy a tener como referencia sería el punto P el punto P tiene coordenadas 1,3,2 por acá tenemos el punto Q esto que está aquí lo voy a llamar vamos a llamarlo Q ese va a ser Q y recordemos que Q para nosotros es 3,2,2 y por acá tengo el punto R que lo voy a llamar ese punto R lo voy a llamar recordemos que las coordenadas del punto R son 2,1,3 listo yo lo hice así un estudiante puede tomar el punto referencia el que usted quiera un estudiante puede hacer esto puede tomar como el punto de referencia R y por acá proyecta al punto P y por acá proyecta al punto Q también le va a dar el mismo o un estudiante puede tomar como referencia por acá el punto Q si toma como referencia el punto Q por acá puede poner AP por acá puede poner AR o viceversa si toma el punto Q aquí por acá puede poner AR y por acá puede poner AP hay muchas maneras el orden como yo distribuya en los segmentos dirigidos dentro del plano es que se levante al final me va a dar lo mismo al final me va a dar la misma ecuación si usted toma la idea que voy a aplicar con la forma que yo proyecte los segmentos dirigidos le va a dar la misma ecuación si lo hace así si lo hace así o si lo hace así eso es muy importante lo tenemos presente voy a borrar esta parte solamente solamente para poder contextualizar un poco entonces miren lo que voy a hacer aquí aquí me van a salir dos segmentos dirigidos el primer segmento dirigido sería el segmento dirigido P y el segundo segmento dirigido es el que está el que va de P a R entonces aquí tengo P R entonces miren cuando a mi no me dan el vector normal yo puedo hacer esto muchachos yo el vector normal lo puedo encontrar si aplicamos el producto vectorial entre el segmento dirigido P Q y el segmento dirigido P R entonces como les dije ahorita yo cogí como punto referencial el punto P y de ahí proyecté hacia Q y proyecté hacia R un estudiante puede tomar Q como referencia el punto Q o puede tomar como referencia el punto R al final los segmentos dirigidos que usted haga los segmentos dirigidos que a usted le salga usted tiene que calcular el producto vectorial entre ellos para poder calcular el vector normal como lo estoy haciendo acá entonces que me interesa a mi me interesa sacar quien es el segmento dirigido P Q entonces vamos a buscar quien es P Q el segmento dirigido P Q por definición sería punto final que sería Q menos el punto inicial punto final menos punto inicial punto final es Q punto inicial es P eso lo sabemos por definición del segmento dirigido cuando estamos estudiando las componentes de un segmento dirigido esto que está aquí es igual a quien es Q bueno miren quien es Q las coordenadas de Q son 3 menos 2 2 menos P pero quien es P P es 1 3 2 cuando nosotros calculamos esa diferencia que ustedes ven ahí entonces esto que está aquí nos va a quedar así 3 menos 1 la primera componente segunda componente menos 2 menos 3 tercera componente 2 menos 2 al final de cuentas esto que está aquí nos va a quedar así 3 menos 1 es 2 menos 2 menos 3 es menos 5 y 2 menos 2 es 0 entonces las ordenadas del segmento dirigido PQ del segmento dirigido PQ son 2 menos 5 0 lo mismo que hice con PQ lo vamos a hacer con PR y los las 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 coordenadas que nos salgan le vamos a aplicar el producto vectorial y cuando le apliquemos el producto vectorial eso que nos va a arrojar ahí va a ser un vector y ese vector va a ser el vector normal ¿sí? entonces miren lo que voy a hacer de un color diferente y lo voy a hacer de color azul vamos a calcular ahora quién es la quiénes son las componentes del segmento dirigido PR entonces lo voy a poner aquí PR es igual punto final que sería R menos punto inicial que sería P pero ¿quién es R? bueno miren quién es R las coordenadas de R son 2 1 3 2 1 3 menos el punto inicial pero el punto inicial sería P y las coordenadas de P son 1 3 2 entonces aquí voy a poner 1 3 2 esto que está aquí es igual tercera cuenta 2 menos 1 la primera componente segunda componente 1 menos 3 tercera componente 3 menos 2 al final de cuentas esto que está aquí es igual a 2 menos 1 es 1 en la primera componente en la segunda componente 1 menos 3 es menos 2 en la tercera componente 3 menos 2 es 1 y esto que está aquí son las componentes del segmento dirigido PR entonces tenemos 1 2 entonces con base a esto nosotros podemos encontrar el vector normal pero para poder encontrar el vector normal podemos aplicar el producto vectorial nosotros aplicamos el producto vectorial esto que está aquí aquí es igual mira que va a ser igual esto por definición recordemos que el producto vectorial es nos va a dar es resolver un determinante de orden 3 3 filas 3 columnas entonces esto que está aquí es hacer esto por definición del producto vectorial esto que está aquí sería recordemos que el producto el producto vectorial en la primera fila vamos a tener los vectores unitarios i j y jk y esto que está aquí sería así en la segunda fila por definición vamos a colocar las coordenadas del segmento dirigido pq pero cuáles son las coordenadas del segmento dirigido pq miren aquí miren quién son las coordenadas de pq son 2 5 0 porque recordemos que estamos aplicando el producto vectorial entre pq que sería 2 menos 5 0 entonces por aquí voy a poner 2 menos 5 0 y ahora vamos a poner las coordenadas en la tercera fila vamos a colocar las coordenadas del segmento dirigido pr pq pq miren aquí lo voy a señalar las coordenadas de pr que fue el segmento dirigido que acabamos de calcular son 1 1 menos 2 1 menos 2 1 resolvemos ese determinante entonces para resolver ese determinante recordemos que vamos de izquierda a derecha no vamos a coger la primera fila entonces tomamos la primera fila voy a coger el elemento i el primer vector unitario en la dirección i como tomamos el primer elemento recordemos que ese primer elemento es el elemento de la primera fila primera columna entonces tengo que eliminar la primera fila y la primera columna y me va a salir un determinante de orden 2 entonces en pocas palabras y lo voy a poner aquí el vector normal es igual entonces escogemos vamos a ponerlo un poquito más abajo por si vamos a ponerlo por aquí el vector normal es igual entonces cogemos el primer elemento i que multiplica a un determinante de orden 2 pero cual es el determinante de orden 2 asociado ahí bueno muchachos miren quien va a ser creo que lo puse muy como lo mas pequeño entonces miren quien va a ser si cogemos el primer elemento de la primera fila de la primera columna tengo que eliminar la primera fila y la primera columna aquí nada me sobrevive menos 5 y me sobrevive el 0 me sobrevive menos 2 me sobrevive el 1 que estoy haciendo eso tomen atenta nota si coge el primer elemento tengo que eliminar la primera fila y tengo que eliminar la primera columna nada me sobrevive menos 5 0 menos 2 seguimos nos aquí cuando seguimos aquí me queda menos j porque recordemos que viene mas menos mas menos j veces cual es el determinante asociado a j bueno el determinante asociado a j va a ser este nos hacemos el mismo razonamiento que hicimos con i vamos a eliminar la primera fila porque j esta en la primera fila y voy a eliminar la segunda columna cuando nosotros eliminamos la primera fila y la segunda columna entonces el determinante asociado a j va a ser 2 0 1 2 0 1 1 mas cada veces nos hacemos lo mismo aquí me va a quedar un determinante de orden 2 cual es el determinante de orden 2 asociado al vector en la dirección k entonces aquí me queda eh tengo que eliminar la primera fila porque k está en la primera fila y tengo que eliminar la tercera columna entonces aquí me sobrevive 2 menos 5 1 menos 2 al final de cuentas cuando nosotros desarmamos esos determinantes 2 por 2 eh 2 por 2 que me salieron ahí entonces a mí me queda que el vector normal es igual ahí que multiplica diagonal principal menos 5 por 1 menos 5 por 1 es igual a menos 5 entonces aquí me queda menos 5 y diagonal secundaria recordemos que un determinante 2 por 2 es diagonal principal menos 5 por 1 menos la diagonal secundaria 0 por menos 2 es 0 entonces aquí me sale un 0 menos j veces diagonal principal 2 por 1 es 2 menos la diagonal secundaria 1 por 0 es 0 más k veces diagonal principal 2 por menos 2 aquí me sale menos 4 menos diagonal secundaria 1 por menos 5 sería menos 5 entonces aquí me sale menos 5 cerramos entonces aquí me queda que el vector normal es igual menos 5 menos 0 eso me da menos 5 por i me quedaría menos 5i aquí me queda 2 menos 0 es 2 por j entonces aquí me quedaría menos 2j menos 2j y por último miren lo que está pasando aquí menos por menos da más entonces aquí me quedaría menos 4 más 5 porque el 5 es positivo porque el 5 que me en el paréntesis que está adentro tengo menos 5 negativo y con el menos que está afuera tengo menos que está ahí menos por menos daría más no sé el 5 se vuelve positivo y como tengo que el 4 es negativo menos 4 más 5 me daría 1 positivo y 1 positivo lo multiplicamos por acá me daría acá entonces aquí aquí hemos obtenido el vector normal este vector normal lo puedo dejar así o lo puedo reivindicar así menos 5 menos 2 coma 1 si y hemos encontrado el vector normal si ahora que voy a hacer voy a irme a una hoja en blanco voy a copiar el vector normal que acabamos de obtener si ustedes se pueden dar cuenta nos dio menos 5 menos 2 1 menos 5 menos 2 1 entonces miren lo que va a pasar aquí menos 5 menos 2 si ustedes se dan cuenta de acuerdo a lo que hemos conversado para poder determinar la ecuación del plano que necesitamos bueno si ustedes se dan cuenta lo voy a señalar aquí de color rojo para nosotros poder determinar la ecuación del plano esta que ustedes ven aquí que necesito necesito un vector normal que ya lo calcule esto que esta aquí ya lo tengo y además necesito un punto inicial necesito un punto pero en mi problema me dan 3 puntos me dan P me dan Q y me dan R tengo 3 puntos pero el problema me dice que basta con que tome 1 entonces yo puedo escoger el punto P yo puedo escoger el punto Q yo puedo escoger el punto R yo puedo escoger el punto que yo quiera solamente necesito 1 el que yo tome me va a dar la ecuación entonces si yo tomo el punto P y un estudiante lo hace con Q tiene que dar la misma ecuación se los dejo de tarea para que usted lo pueda comprobar si yo tomo el punto R y usted lo hace con P o lo hace con Q tiene que dar lo mismo se los dejo de tarea si entonces voy a tomar un punto cualquiera entonces si me doy cuenta voy a volar aquí para poder encontrar la ecuación del plano solamente necesito el método normal que ya lo tengo porque ya lo calculamos y necesito el método el punto inicial pero si yo me voy al ejercicio yo tengo tres puntos tengo un punto P tengo un punto Q tengo un punto R con el que yo tome voy a tomar el último voy a coger el punto R que tiene como como coordenada 2, 1, 3 no se mueve por acá tomando el punto R tomando R que tiene coordenada 2, 1, 3 se lo ponen aquí 2, 1, 3 y sabemos que la ecuación del plano por el por teorema verdad vamos aquí por teorema por teorema sabemos que la ecuación del plano es esta a que multiplica a x menos x 0 más b que multiplica y menos y 0 más c que multiplica a z menos z 0 esto que está aquí es igual a 0 entonces si nosotros nos damos cuenta el vector normal ya sabemos que las componentes son a, b y c y el punto inicial que he tomado que va el punto R esto va a ser x 0 y 0 y esto va a ser z 0 entonces cuando nosotros reemplazamos a pero a e menos 5 o sea que me va a quedar menos 5 que multiplica a x menos x es 0 pero x es 2 más b pero b es menos 2 entonces aquí me sale menos 2 que multiplica a y menos y es 0 pero y es 0 es 1 entonces aquí me sale 1 más c pero c es 3 entonces aquí me queda 3 veces z menos z es 0 pero z es 0 z es 1 1 por aquí un momentico entonces aquí me queda menos 5 x menos 2 vamos bien más b que sería menos 2 y menos 1 más c pero ¿quién es c? c vale 1 c que multiplica a z menos z es 0 pero z es 0 es 3 ahora sí ya lo reescribimos bien entonces cuando nosotros desarmamos esto aquí me queda menos 5 por x aquí me sale que esto igual aquí menos 5 x menos por menos da más 5 por 2 me daría 10 menos 2 por y bueno menos 2 por y ya sabemos que menos 2 por y es lo mismo que tenía eh menos 2y entonces aquí me queda menos 2y menos por menos daría más 2 por 1 me quedaría 2 1 por z me quedaría z y 1 por menos 3 me quedaría menos 3 ahora que vamos a hacer ahora lo que voy a hacer ahora es lo siguiente vamos a organizar esto si ustedes se dan cuenta la variable no tengo términos semejantes yo puedo poner aquí miren menos 5x menos 2y y z entonces aquí me va a quedar esto ¿no? me va a quedar aquí menos 5x menos 2y más z y voy a coger los coeficientes por eso los términos independientes 10 más 2 me haría 12 le quito 3 me haría 9 positivo entonces aquí me quedaría más 9 igual 0 esta que está aquí es la ecuación del plano esta sería la ecuación del plano en el espacio lo puedo dejar así o puedo multiplicar eso por menos 1 y esto que está aquí lo puedo escribir con 5x más 2y menos z menos 9 igual a 0 ¿sí? lo multiplicamos por menos 1 los signos de cada uno de los términos que aparecen en la ecuación del plano van a cambiar eso me quedaría 5x más 2y menos z menos 9 igual a 0 esa sería la ecuación del plano entonces es muy importante que nosotros sepamos que para cuando a mí no me dan el vector normal y me dan 3 puntos para poder encontrar el vector normal vamos a sacarlo cuando nosotros vamos a determinar el vector normal cuando en el plano estipulamos un punto y un punto referencial y a partir de ahí vamos a dibujar cuáles van a ser los segmentos dirigidos y como le dije yo inicialmente el segmento dirigido lo he calculado de esa forma ¿no? tomando como punto inicial el punto P y a partir del punto P cogí por acá Q y por aquí cogí R o un estudiante puede poner aquí R y por acá puede poner A a Q también es válido hay muchas maneras de resolver el ejercicio y la manera como yo distribuya los segmentos dirigidos es irrelevante usted puede coger como punto referencial a Q y a partir de ahí busque AP y busque AR o usted puede escoger AR como punto referencial y a partir del punto R usted proyecte AP y proyecte AQ y le van a salir también ahí segmentos dirigidos y ya sabe que al final al final dependiendo del punto referencial que usted tome usted va a tener su segmento dirigido y a partir de esos segmentos dirigidos podemos encontrar el vector normal si hacemos el producto vectorial de las componentes de las de las coordenadas de esos segmentos dirigidos voy a borrar aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a miren el miren la esta parte miren la siguiente definición cuál es la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio vamos a chequear cuál es la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio bueno muchachos miren lo que necesitamos para nosotros poder determinar cuál es la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio entonces si ustedes se ven cuenta podemos calcular esa distancia aquí tenemos la distancia entre un punto P y una recta L es la mínima de la distancia entre P y un punto cualquiera de la recta L la cual viene viene dada a partir de esta fórmula entonces miren lo que lo que lo que tiene esta fórmula la distancia que hay entre el punto P y el punto L verdad perdón la recta L la distancia que hay entre el punto P aquí P es un punto P es un punto y L es una recta entonces miren lo que nos dicen que la distancia que hay entre el punto P y la recta L la vamos a calcular si aplicamos esa fórmula la norma del segmento dirigido por el vector de dirección miren quien es B aquí B es el vector de dirección y donde nosotros hablamos del vector de dirección recordemos que el vector de dirección nosotros lo hablamos a partir de la ecuación vectorial de la recta recordemos que para poder encontrar la ecuación vectorial de la recta necesitamos un punto inicial y necesitamos las componentes del vector de dirección y recordemos que el vector de dirección es el vector que nos da la orientación y la dirección de una recta tanto en el plano como en el espacio si entonces por eso que ahorita yo le hice énfasis al inicio del video yo le hice mucho énfasis en que podamos identificar y reconocer como es la estructura de la ecuación de la recta de manera vectorial de manera paramétrica y de manera simétrica si entonces miren para nosotros poder encontrar la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio es muy importante que nosotros sepamos calcular el producto vectorial entre el segmento dirigido QB y el vector de dirección porque si usted se da cuenta miren quien es B B es el vector es el vector de dirección de la recta L y Q es un punto cualquiera de la recta L entonces miren que aquí hace referencia a la recta L y nosotros sabemos como es la ecuación vectorial de la recta sabemos como es la ecuación paramétrica de la recta y también sabemos como es la ecuación simétrica de la recta entonces como podemos nosotros modelar o aplicar esta definición bueno vamos a ver un problema vamos a ver un ejercicio en el que nosotros podamos modelar esta situación para poder contextualizar la definición que ustedes ven ahí y que podamos aplicar esa fórmula que nos arroja esa definición entonces miren lo que está pasando aquí vamos a obrar esto y vamos a tener esto miren el ejercicio que vamos a realizar hallar la distancia que hay entre el punto P a la recta L vamos a hallar la distancia que hay entre el punto P que tiene coordenadas 2, 4, 1 miren que ese punto P a mi siempre me lo van a dar si ustedes se dan cuenta y me voy a trasladar acá a la pizarra a la baja anterior miren lo que va a pasar aquí vamos a borrar un momentico aquí la distancia que hay entre el punto P ese punto P siempre me lo van a dar eso que está ahí siempre va a ser fijo y esa recta L que ustedes ven aquí a mi también me la van a dar y a mi me la pueden dar de manera vectorial a mi me la pueden dar de manera paramétrica o a mi me la pueden dar de manera sinétrica entonces ya nosotros estamos familiarizados con esas tres nociones de recta que en algún momento estudiamos recordemos que nosotros estudiamos la ecuación de la recta en el espacio de manera vectorial de manera paramétrica y de manera simétrica y eso nosotros debemos estar familiarizados con ella con cada una de esas estructuras si entonces a mi me la van a dar la recta ya sea de forma vectorial ya sea de manera simétrica o sea de manera paramétrica entonces con base a eso yo tengo que hallar cuál es la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio y para eso vamos a resolver el siguiente problema miren que a mi me dan el punto P y me dan la recta L si ustedes se dan cuenta a mi me dan una recta L esa recta L que ustedes ven allí me la dan de forma paramétrica si ustedes se dan cuenta esa recta L en el primer ejercicio me la dan de forma paramétrica el segundo ejercicio también me la dan de forma paramétrica el tercero me la dan de manera simétrica y el cuarto también me la dan de manera simétrica entonces a partir de esa recta L yo tengo que hallar yo tengo que hallar el vector de dirección y tengo que hallar el punto Q que vive en esa recta cuál es el punto Q que vive en esa recta y cuál es el vector de dirección bueno miren quien le van a hacer voy a borrar aquí voy a llevar el primer ejercicio vamos a relajar acá a la pizarra y miren lo que voy a hacer sería nuestro ejercicio número que número 5 eso voy a poner aquí ejercicio número 5 entonces en el ejercicio número 5 a mí me dan el punto me dan un punto P me dan un punto P que tiene coordenadas 2, 4, 1 el punto P tiene coordenadas 2, 4, 1 y me dan una recta L pero miren cómo está estipulada la recta L la recta L miren cómo está escrita la voy a poner aquí está escrita X es igual a 2 más T X es igual a 2 más T Y es igual a 3 más 2 T 3 más 2 T y Z es igual a menos 1 más T Z es igual a menos 1 más T Z es igual a menos 1 más T entonces teniendo en cuenta esto miren lo que podemos realizar aquí esa sería la recta L miren cómo está escrita ahora si nosotros nos damos cuenta vamos un poquito más atrás cuando veníamos estudiando la ecuación vectoral de la recta recordemos que la ecuación vectoral de la recta nosotros la podemos escribir así X Y Z es igual a X0 Y0 Z0 más T más T veces el vector de dirección V1 V2 V3 recordemos que esto es lo que nosotros conocemos como la ecuación vectorial de la recta en el espacio cuando yo tengo la ecuación vectorial yo la puedo reescribir de forma paramétrica y cuando la reescribimos de manera paramétrica sale en este conjunto de ecuaciones por ejemplo X es igual a X0 más T veces la primera componente del vector de dirección Y es igual a Y0 más T veces la segunda componente del vector de dirección Y Z es igual a Z0 más T veces la tercera componente del vector de dirección entonces si usted se da cuenta miren lo que está pasando aquí y el ejercicio lo voy a hacer aquí Aprovechando que tengo allá miren que esto que está aquí abajo lo que acabamos de hacer son las ecuaciones paramétricas y la recta que me dan en una la recta que me dan son un conjunto de ecuaciones que está escrito de manera paramétrica entonces si usted se da cuenta si yo quiero reescribir la recta L con una ecuación vectorial como la puedo reescribir miren como yo la puedo reescribir esto que está aquí sería fijo entonces miren yo la puedo reescribir así X Y Z es igual X0 Y0 Z0 pero quien es X0 Y0 y Z0 y aquí se lo voy a señalar X0 Y0 Z0 es lo que está es el punto inicial que viene después del signo igual entonces en mi problema X0 Y0 Z0 quien va a ser bueno miren quien va a ser X0 X0 Y0 Y0 Z0 va a ser 2, 3, menos 1 entonces aquí voy a poner 2 3 menos 1 más T veces B1 B2 B3 pero quien es B1 B2 B3 es lo que está multiplicando el parámetro B1 B2 B3 es lo que está multiplicando el parámetro T entonces en mi la recta que a mi me dan por ejemplo la primera ecuación T tengo T solo entonces aquí tengo un 1 invisible 2T y en la tercera ecuación aquí tengo un 1 invisible eso quiere decir que el vector de dirección es 1 2 1 si ustedes se dan cuenta y lo voy a enseñar aquí de color rojo 1 2 1 ese sería mi vector de dirección entonces la recta que a mi me dieron de manera paramétrica la hemos recrito de manera vectorial eso es lo que conocemos como la ecuación vectorial de la recta L de la recta L si vamos aquí ecuación vectorial de L si ahora esto que para que me va a servir la ecuación vectorial bueno muchas veces si ustedes se dan cuenta nos vamos a la definición para poder encontrar la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio yo necesito saber quién es el vector de dirección que ya lo encontramos y necesito saber quién es q y q es un punto de la recta L y ese punto de la recta L miren quién va a ser esto que está aquí va a ser mi punto q y esto que está aquí va a ser mi vector de dirección entonces ya hemos encontrado cuál es el punto de la recta el punto de la recta es el punto va a ser 2 3 t menos 1 y el vector de dirección es 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 6 7 4 5 5 5 6 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 x y z es igual al punto al punto inicial que sería 2 3 menos 1 por acá tenemos 2 3 menos 1 más t veces el vector de dirección y el vector de dirección las componentes son 1 2 1 1 2 1 y entonces hemos escrito esto se dan cuenta la recta L nos la dieron de forma paramétrica y aquí la hemos escrito de manera vectorial entonces voy a coger un punto sobre la recta no se miren lo que voy a hacer escogemos porque necesito saber quién es q y quién es b pero ya ahí ya podemos deducir quién es q y quién es b ustedes se dan cuenta esto va a ser q y esto va a ser b no se miren lo que voy a hacer escogemos un punto de la recta L escogemos un punto de la recta L por ejemplo por ejemplo ese punto quién va a ser ese punto va a ser el punto q pero miren quién va a ser el punto q ya sabíamos quién era q q es 2 3 menos 1 2 3 menos 1 esto va a ser esto que está aquí va a ser para nosotros va a ser q y así siempre que vamos a calcular la distancia que hay entre un punto y una recta es muy importante que la recta que a mí me den la podamos reescribir de manera vectorial para poder analizar quién es el punto q que estamos localizando además de eso ya yo puedo decir quién es el vector de dirección si usted se da cuenta esto que está aquí sería el vector de dirección el vector de dirección y esto es fundamental porque si usted se va a la presentación me devuelvo un momentico mire lo que está pasando para poder aplicar la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio yo necesito saber quién es q porque p ya lo conozco p es el punto que a mí me da el vector de dirección ya lo conocemos son las componentes que están multiplicando son las componentes del vector de dirección que multiplican al parámetro al parámetro t entonces miren que ya yo puedo calcular la norma en el numerador y podemos calcular la norma en el denominador porque ya conocemos quién es b y quién es q sigamos entonces q es 2 3 menos 1 y además tenemos que el vector de dirección es igual a 1 2 1 entonces miren vamos a aplicar la definición de esta definición que vean aquí vamos a aplicar esa definición pero antes de aplicar esa definición yo necesito saber quién es qp entonces vamos a calcular el segmento dirigido lo voy a hacer de un color diferente qp por definición qp es la diferencia entre el punto final menos el punto inicial punto final es p menos punto inicial es q pero esto que está aquí igual p quién es miren quién es p p 2 4 1 o sea que colocamos 2 4 1 menos el punto inicial que es q pero q ya lo acabamos de encontrar recordemos que q son las coordenadas del punto inicial que hemos tomado de la recta n en mi caso va a ser 2 3 menos 1 esto que está aquí es igual a bueno miren aquí me queda 2 menos 2 aquí me queda 4 menos 3 primera componente 2 menos 2 segunda componente 4 menos 3 y tercera componente 1 menos menos 1 esto quiere decir que esto que está aquí es 2 menos 2 0 4 menos 3 1 y menos por menos más y 1 más 1 entonces aquí me queda 0 1 2 eso quiere decir que las componentes del segmento dirigido qp son 0 1 2 que más necesito para poder aplicar esa definición bueno ya necesitamos ahora necesitamos calcular el producto vectorial que hay entre el segmento dirigido que acabamos de calcularlo con el vector de dirección entonces vamos a calcular ese producto vectorial entonces para calcular ese producto vectorial me voy a una hoja nueva entonces vamos a calcular el producto vectorial entre el segmento dirigido qp con el vector de dirección entonces para eso voy a colocar la información que tenemos hasta el momento entonces hemos calculado las componentes del segmento dirigido qp que nos dio cuanto en cuanto nos dio 0 1 2 vamos a poner aquí 0 1 2 y tenemos también quien es el vector de dirección y la componente del vector de dirección es miren si ustedes se dan cuenta es aquí lo tengo 1 2 1 no se que voy a colocar 1 2 1 vamos a calcular el producto vectorial porque voy a calcular el producto vectorial por esto no porque el numerador está definido como la norma de ese producto vectorial entonces voy a calcular ese vector porque recordemos que al calcular un producto vectorial ese producto vectorial va a ser un vector en r3 entonces cuando yo tenga ese vector en r3 vamos a calcular su norma entonces miren lo que nos va a dar vamos a calcular aquí el producto vectorial entre el segmento qp el segmento dirigido qp con el vector de dirección por definición bueno vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita recordemos que aquí me queda la primera fila y otra k en la segunda fila vamos a colocar las componentes del segmento dirigido que sería 0 1 2 y en la segunda en la tercera fila vamos a colocar las 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 componentes del vector de dirección sería 1 2 1 por definición esto es igual entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahorita ¿no? cuando calculamos la ecuación del plano en el caso que el vector normal no 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 notaban como como datos ¿no? como hipótesis entonces miren aquí me va a quedar i veces un determinante 2 por 2 ¿cuál es el determinante 2 por 2 asociado ahí? entonces si usted se da cuenta si eliminamos la primera fila en la primera columna entonces aquí me queda 1 por aquí me queda 2 por aquí me queda 2 por acá me queda 1 ¿no? 1 menos j veces entonces aquí ¿cuál es el determinante asociado a j? entonces el determinante asociado a j es eliminando la primera fila la segunda columna entonces aquí me queda 0 1 y acá me queda 2 1 más cada vez ¿cuál es el determinante asociado acá? entonces el determinante asociado acá es eliminando la primera fila y la tercera columna entonces aquí me queda 0 1 1 2 ¿no? ese sería si eliminamos por ejemplo cogemos como referencia el primer elemento tengo que eliminar la primera fila la segunda y la primera columna nada me sobrevive 1 2 menos j veces tengo que eliminar ahora la primera fila y la segunda columna nada me quedaría 0 1 2 y ahora tomamos el tercer elemento que sería el vector de la dirección acá tengo que eliminar la tercera la primera fila tercera columna solamente me sobrevive 0 1 1 2 cuando nosotros hacemos esto y resolvemos este determinante mire lo que nos va a quedar y veces 1 por 1 1 menos diagonal principal 1 por 1 menos diagonal secundaria 2 por 2 4 me queda 4 me queda 4 menos j veces diagonal principal 0 por 1 0 menos diagonal secundaria 2 por 1 2 aquí me queda menos menos 2 ahora cuando nosotros calculamos en la dirección k el determinante me va a quedar así diagonal principal 0 por 2 eso es 0 menos la diagonal secundaria 1 por 1 1 1 pero es 1 negativo por k entonces aquí me quedaría menos ponelo bien aquí me quedaría menos k repito nuevamente aquí me quedaría 0 por 2 0 menos 1 por 1 1 0 menos 1 es menos 1 y menos 1 por k entonces aquí me quedaría menos k si entonces al final de cuentas que hemos obtenido hemos obtenido esto que esto que está aquí es igual 1 menos 4 1 menos 4 es menos 3i menos por menos da más 2 por j 2 j menos k entonces ya tenemos que el producto vectorial entre el segmento dirigido qp y el vector de dirección nos dio menos 3 2 2 menos 1 si ya tenemos que ser menos 3 2 menos 1 ahora si usted se da cuenta nos vamos a la definición para poder encontrar la distancia que hay entre el punto p y la recta l yo tengo que aplicar la norma de ese producto vectorial sobre la norma del vector de dirección en pocas palabras mire lo que nos sale aquí lo voy a hacer de un color verde la distancia que hay entre el punto p y la recta l por definición es mire lo bien es la norma del segmento dirigido qp por el vector de dirección y esto a su vez está dividiendo sobre la norma del vector de dirección pero si usted se da cuenta esto que está aquí es la norma del producto vectorial pero ese producto vectorial que nos dio ese producto vectorial nos dio esto muchachos menos 3 2 menos 1 entonces aquí voy a poner la norma de de menos 3 2 menos 1 y esto que está aquí está dividiendo a la norma de b pero la norma de b muchachos aquí se lo señalo la norma de b pero tiene b b es el vector de dirección que tiene el componente 1 2 1 entonces aquí vamos a colocar la norma de 1 2 1 cuando nosotros seguimos operando recordemos que la norma el módulo o la norma de un vector se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de sus componentes elevado al cuadrado eso que quiere decir que cuando nosotros estamos manipulando esto la distancia que hay entre el punto p y la recta l vamos a escribirlo un poquito más abajito aquí la distancia que hay entre el punto p y la recta l es igual bueno por definición en el numerador la norma de menos 3 2 menos 1 por definición va a ser la raíz cuadrada de que de cada una de sus componentes elevada al cuadrado la sumatoria de cada una de sus componentes elevada al cuadrado entonces aquí me queda menos 3 a la 2 más 2 a la 2 más menos 1 elevado a la 2 2 y esto a su vez está dividiendo a esto que está aquí divide a la norma de las componentes del vector de la dirección por definición de norma esto se define como la raíz cuadrada de que de cada una de sus componentes elevado al cuadrado entonces aquí tenemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado esto quiere decir que esto que está aquí es la raíz cuadrada menos 3 al cuadrado entonces aquí me sale 9 positivo porque cuando la base negativa y el exponente par el resultado siempre va a ser positivo más 2 a la 2 4 menos 1 a la 2 va a ser negativa el exponente par ese símbolo va a ser positivo aquí me queda 1 positivo y esto a su vez está dividiendo a la raíz cuadrada de que bueno esto está dividiendo a la raíz cuadrada de 1 a la 2 aquí tenemos 1 más 2 a la 2 2 a la 2 es 4 más 1 a la 2 es 1 al final de cuentas esto que está aquí es igual a la raíz cuadrada 9 más 4 13 más 1 raíz cuadrada de 14 entonces arriba me queda raíz cuadrada de 14 sobre la raíz cuadrada 1 más 4 es 5 más 1 es 6 raíz cuadrada de 6 entonces que podemos hacer aquí aquí podemos hacer lo siguiente yo puedo racionalizar o podemos simplemente hay una propiedad de la radicación que me permite hacer esto ¿no? le voy a poner aquí pequeñito la raíz enésima de un cociente o de una fracción es igual ¿a qué es igual? es igual a la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b si usted se da cuenta yo estoy aquí tengo una fracción con raíces que tienen el mismo índice en este caso es raíz cuadrada yo puedo pasar de derecha o lo puedo reescribir como lo que tengo a la izquierda y al final de cuentas esto que está aquí yo lo puedo reescribir así con una sola raíz raíz cuadrada de 14 sexto puedo simplificar entonces me quedaría raíz cuadrada de 7 tercios voy a escribirlo bien raíz cuadrada de 7 tercios y esto que cuando usted resuelve 7 tercios le sacamos raíz entonces esto que está aquí vamos a poner aquí es aproximadamente 1.52 ¿si? entonces eso quiere decir que la distancia que hay entre el punto p y la recta l es aproximadamente de 1.52 yo aquí aplique esa propiedad pero un estudiante también puede hacer esto ¿no? voy a coger donde a donde a donde quedamos ¿no? raíz de 14 sobre raíz de 6 yo hice esto aplicando la propiedad que está en el cloruro pero un estudiante también puede hacer esto es válido usted después que usted aplique procedimientos adecuados lógicos no hay ningún problema si nosotros llegamos raíz de 14 sobre raíz cuadrada de 6 yo hice esto ¿no? esto que está aquí por una de las propiedades lo metimos en una sola raíz al final de cuentas eso es lo mismo que tener raíz de 7 tercios y esto que está aquí aproximadamente cuando usted saca la raíz esto es 1.52 pero un estudiante también puede hacer esto que la raíz de 14 vamos a verlo bien la raíz cuadrada de 14 sobre la raíz cuadrada de 6 usted puede racionalizar lo que hacía en cálculo diferencial ¿cómo racionalizamos? cogemos el denominador y lo multiplicamos tanto arriba como abajo raíz de 6 sobre raíz de 6 esto que está aquí aplicando propiedades a la radicación raíz de 14 por raíz cuadrada de 6 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 14 por 6 sobre raíz de 6 por raíz de 6 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 6 al cuadrado y esto que está aquí es lo mismo que tener 14 por 6 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 24 sobre esta raíz si es de 12 se cancela ahí me queda 6 entonces cuando usted resuelve esto esto que está aquí le tiene que dar lo mismo 1.50 lo puede verificar y seguramente se va a dar cuenta que esta va a ser la respuesta al final de cuentas eso quiere decir que la distancia que hay entre el punto P y la recta L es aproximadamente de 1.52 así debemos operar por lo que tenemos lo que conocemos nosotros como la distancia que hay entre un punto y una recta en el espacio ahora aquí finaliza lo que es la parte toda la parte del álgebra vectorial que en algún momento nosotros empezamos cuando estábamos estudiando el producto punto y producto vectorial vectores ortogonales vectores normales ecuaciones del plano aquí finalizaría esa parte de la era vectorial ahora en el próximo video vamos a estudiar un poco acerca de las funciones con valores vectoriales entonces vamos a ver que es una función vectorial vamos a ver cómo podemos determinar el dominio de una función vectorial cómo podemos encontrar el el límite de una función vectorial vamos a ver cómo podemos encontrar la derivada de una función vectorial entonces eso es lo que viene a continuación entonces en el próximo video vamos a finiquitar y a estudiar todas las temáticas que tienen que ver con el estudio de las funciones con valores vectoriales entonces nos vemos ahora en el segundo video